Todo parece que los venían siguiendo y apenas se detuvieron, los encerraron. Pistola en mano, los cinco delincuentes rodearon a la familia y con extrema violencia los sacaron del vehículo. Fui encañonada, tuve una pistola en mi mejilla, me sacaron de mi cabello hacia afuera del auto. Es verdad, la tiraron del pelo y su hermano que intentó lanzar al edificio un bolso con dos millones de pesos, lo golpearon sin poder evitar el robo del dinero ni del auto. Los vecinos empiezan a aparecer y apuntan también hacia los vecinos que están observando lo que está aconteciendo. Pistonazos y encerronas que siguen día tras día. De hecho, este robo de un furgón blanco ocurrido la semana pasada tuvo un final este martes, cuando el vehículo fue detectado circulando por Ñuñoa y escapando de carabineros contra el tránsito. Terminó chocando con un semáforo en Providencia. Donde se concreta la detención, la recuperación del vehículo y un armamento de fantasía. Tenemos dos detenidos adultos. A ellos se les suma la detención por parte de la PDI, de otra banda que había realizado cinco encerronas, utilizando en al menos uno de los delitos estas máscaras de Halloween. Ocurrieron el día 7 de noviembre entre las 1 y las 23 horas, es decir, estos delincuentes estuvieron 24 horas realizando delitos extremadamente violentos sobre cada una de las víctimas. Si bien las encerronas y portonazos han bajado en un 19%, según el gobierno, en toda la región metropolitana, la presencia de menores y la violencia ha ido al alza. Sí aumentaron en violencia en relación a la agresión que sufren las víctimas y la posesión de armas de fuego verdaderas y la utilización de las mismas en contra de las víctimas, incluso sin haber resistencia. En total, seis delincuentes quedaron privados de libertad, pero otros siguen prófugos, como los integrantes de esta banda que posiblemente ya planifican un violento atraco como el perpetrado anoche en Las Condes.